Hola, bienvenidos. El día de hoy trataremos el tema análisis de regresión, construcción de modelos. El modelo Y igual a BO más B1X1 más B2XY elevado al cuadrado, se lo conoce como modelo de segundo orden con una variable predictora, porque posee la variable dependiente Y, la variable independiente X y la misma variable independiente pero elevada al cuadrado. ¿Cómo probar si existe una relación significativa entre X y Y? Si el valor P correspondiente a F es mayor que 0.05, la relación no es significativa. En tanto, si el valor P correspondiente a F es menor a 0.05, la relación es significativa. De esta forma podríamos comprobar si existe una relación entre la variable X y la variable Y. Vamos a realizar un ejercicio. Corvette, Ferrari y Jaguar fabricaron algunos automóviles clásicos con un valor que aún sigue en aumento. En la tabla siguiente se presenta la evaluación de su rareza, en 20 observaciones. Además, se da el precio de los 15 automóviles clásicos. Estos valores fueron tomados de businessweek.com en febrero del 2004. Lo que vamos a realizar primero es obtener la ecuación de regresión. Para obtener esta ecuación se sugiere utilizar el software Excel. Aquí poseemos los datos en el cual están los años desde 1956 hasta 1984. Están los 20 vehículos y están tanto su evaluación como su precio. En la tabla podemos observar que nos da un coeficiente de correlación, un coeficiente de determinación de R al cuadrado que es 0.48, un R al cuadrado ajustado de 0.44. Además, el software Excel nos permite obtener un análisis de varianza en el cual se especifica los grados de libertad, el valor F y el valor P. El valor de los grados de libertad para regresión es 1, para los residuos son 13 y el total nos da un valor de 14. Los coeficientes para obtener la ecuación de regresión son los siguientes. Este sería el intercepto o B0 y evaluación corresponde a B1. Por lo tanto, la ecuación de regresión será menos 6420.55 y más 433.17x. Como el valor correspondiente a F de 12.17 es 0.0039, lo cual es menor que 0.05, la relación es significativa. Como segundo punto vamos a obtener una nueva recta de regresión en la cual se incluye una nueva variable x al cuadrado y se grafica el correspondiente diagrama de dispersión. Ahora, de la variable x1 que teníamos, elevamos sus valores al cuadrado. Por ejemplo, de 18 quedaría su valor elevado al cuadrado 324, de 19 361 y así sucesivamente con todos los datos. Los precios, que son la variable y, siguen igual. Obteniendo la ecuación de regresión igual en el software, obtenemos que ahora el intercepto es de 33.828.51. La evaluación tiene un coeficiente de menos 4570.61 y el valor de x al cuadrado es de 153.56. Obteniéndose un valor F de 14.15 y un valor P de 0.0007. Por lo que la ecuación de regresión sería y igual a 33.828.51 menos 4.507.61x1 y más 153.56x1 al cuadrado. El diagrama de dispersión que se graficó nos sugiere que existe una relación curvilínea y que ésta puede ser apropiada. Como se lo puede observar en el diagrama de dispersión, la figura nos da la forma de una curva. Gracias. 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 Gracias.